Infotiempo. A toda hora las condiciones del tiempo, con el pronóstico y el adelanto de lo que va a ocurrir en los próximos tres días a una semana. Infotiempo. Porque en aire, el tiempo primero. Siempre. El tiempo es auspiciado por Coinauto, concesionario oficial Chevrolet. Infotiempo. En aire, el tiempo primero, siempre. Pablo nos cuenta cómo está este viernes. Adelante, Pablo. Temperaturas agradables, fresquitas por la mañana, templaditas por la tarde, podemos llegar a 28 grados. La nubosidad que no termina nunca de irse, pero el cielo está mayormente despejado. Tenemos nubosidad hacia el norte principalmente, pero aquí en nuestra zona hay muy poca nubosidad como estaba previsto. Así que un viernes sin ningún sobresalto, un viernes para terminar la semana súper tranquilo. Y el sábado tiene estas posibilidades. Te lo cuenta Pablo. Porque el Infotiempo es eso que nos interesa siempre para poder proyectar qué hacemos. Un sábado con condiciones que van a ir variando a lo largo de la mañana principalmente. Vamos a arrancar con algo de nubosidad en el cielo, pero llegando al mediodía las condiciones se pueden volver inestables, se van a volver inestables en realidad. Y pueden ocurrir lluvias y tormentas en la región. Va a haber que estar atentos porque con este fenómeno del Niño, que todavía está activo aquí en la zona, por ahí algún chaparrón puede llegar a hacer un censo o presentarse alguna tormenta que puntualmente pueda ser fuerte. Aunque se espera que sea de corta duración, porque esto abarcaría horas del mediodía, y hacia el final de la jornada ya estarían empezando a mejorar las condiciones. Es una inestabilidad muy corta, un acumulado de lluvia que puede estar para nuestra zona entre los 5 y los 50 milímetros. Pero como les decía, con el fenómeno del Niño, no nos podemos descuidar y tenemos que pensar que estas cifras se podrían hasta duplicar de forma muy localizada y le puede tocar a cualquiera. Sin cambios en las temperaturas, las mínimas siguen en el rango de 15, 16 grados. La máxima quedaría en 24, 25, más que nada por efecto de la nubosidad y del mal tiempo. Pero no va a haber cambio de masas de aire, así que las temperaturas van a seguir iguales. Agregó 30 segundos algo. Estas lluvias probables que está planteando Pablo, abonan algo muy importante. Ya lo contó él muchas veces. Se viene junio, julio, agosto, los meses de menos lluvias en toda la zona. Y lo que necesitamos es un suelo que quede con la mayor cantidad de humedad. Y estos últimos registros de marzo, y esto que está pasando en los principios de los primeros días de abril, es súper importante para lo que viene después en el mes de noviembre. Dicho esto, vamos a domingo, estamos con el infotiempo, estamos en aire, porque el tiempo es primero siempre. Un domingo con nubosidad en disminución, mejoran las condiciones con respecto al sábado. Vamos a seguir con el viento del sudeste. Las temperaturas, como habíamos adelantado, sin cambios. Esperamos una mínima de 16 grados, una máxima de 26. Como les decía, la nubosidad en disminución. Así que por la tarde, si no llega a quedar despejado el cielo, va a tener algo de nubosidad, pero muy poquito. Así que un domingo para disfrutarlo a pleno. El tiempo fue auspiciado por Coinauto, concesionario oficial Chevrolet. Infotiempo, porque en aire, el tiempo primero, siempre.